... Oiga, faltan 10 parques. Ya con nosotros ha sido su ingreso el Centro Cultural Altino el día de hoy presente dentro de estos 24 años que cumple la comuna de Bustamante y Rivero ¡Gracias! Ya hace su ingreso el Centro Cultural Altino es una institución fundada en la ciudad de Juliaca con 42 años de trayectoria local nacional e internacional con presentaciones en la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno los carnavales de la ciudad de Juliaca Cozo de la Amistad Cozo de Condesullos, Cusco Entrada del Sol de Arica y Chile El Carnaval de Aruro El presente año saluda al distrito de Bustamante y Rivero en sus 24 años Actualmente Actualmente el Centro Cultural Andino cuenta con los bloques de las ciudades de Lima Arequipa Cusco y Juliaca desarrollan las danzas de la maridera la pandilla pulneña y los caporales Reciban nuestro saludo a la comuna de Bustamante y Rivero la directiva 2018-2019 Venga de Aguartes Palmas al Centro Cultural Andino La belleza arequipeña se plasma en esta presentación el agradecimiento al área de fiscalización el Centro Cultural Andino es una de las democraciones más grandes de Bustamante y Rivero en la ciudad de Puno allá en el Carnaval de Oruro allá en el Sol de Arica de Chile ella presente desde el día de hoy los nuestros amigos de la gran potencia musical instrumental al equipo presente desde el día de hoy arte en las manos arte en el viento este es el saludo del Centro Cultural Andino ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! el hijo de nuestra gerenda de promoción social la licenciada Giovanna Mena Martínez ella viene acompañados de esta gran banda gran potencia musical internacional ¡Arequipa Band! ¡Feliz 24 aniversario! José Luis Bustamante Rivero José Luis Bustamante Rivero José Luis Bustamante Rivero Oiga, y que venga a bailar nuestra reina, Tristel Campana Álvarez. Y que suene. Gracias a nuestros amigos de la prensa, que el día de hoy está con nosotros. HBA, TV Mundo, Club Perú, gracias por transmitir el segundo corso más grande de Arequipa. Y esto es aquí, el Bustamante y Rivero. ¡No te llores, no te llores! ¡Sé feliz! ¡Feliz 24 aniversario! Este es un trabajo de toda la comuna de Bustamante y Rivero. A la Comisión de Mestejos, a nuestro señor alcalde, el doctor Paburro Don Andrade. El saludo muy especial en estos 24 años que cumple nuestra comuna. ¡Vamos, Susan! ¿De qué le va a bailar? ¡Falta mucho todavía! ¡Falta mucho todavía! ¡Falta mucho todavía! Estamos en fiesta, el año 24 de aniversario Rumbo a nuestras bolas de plata Amante en elero, así se viste de gata El agradecimiento a todas las educaciones En esto posible, en este gran curso De la Vista Bustamantina Ya vamos más de 6 horas, 6 horas y media Y todos estamos nosotros Allí nos ingresó Nuestros amigos de la Asociación Folclórica San Morales Victoria ¡Fentano! El vestir de la lentejuela El sonar del cascabel Es la tradición de estos chicos que hacen esta lanza un arte Cada 2 de febrero de cada año Ellos se presentan Ellos hacen glamour de este arte Allá en la ciudad de Puno En la ciudad de Oruro Fentejando las intimidades de la Virgen de la Candelaria Vamos a agradecer A nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú Al Centro de Salud Pinto Raúl Lidojosa A nuestros amigos de Defensa Civil A nuestros amigos de la Policía Municipal Serenazgo Los chicos de Maestranza Y a todos de la comuna de Bustamante y Rivero Que han hecho posible el día de hoy Que este gran curso de la Vista Bustamantina Sea esto Una gran fiesta Una gran actividad Donde se demuestra El arte, la tradición, la música y el baile La sanación folclórica Caporales Victoria Puno Fue fundada un 29 de agosto del año 89 Allá en la ciudad de Puno Por la familia Rodríguez Molina Hoy cuenta con más de 30 años de vida institucional Fetejando estas bodas de perla Difundiendo la danza del caporal Cuenta con más de 800 integrantes A nivel nacional Los que se encuentran en las sedes de Puno Y las filiales de Lima, Cusco, Arequipa Cajamar, Catarna Y también cuentan Ija Cuenta con un bloque nacional Como son Los bloques de los lobos Primas indomables Patronas Veneno Pitones Candelaria Y Iñahuara Es el primer grupo de caporales en el Perú Que se convierte por tradición En la esencia del caporal Como dicen las lotras de su himno nacional El conjunto de la sesión folclórica Gaborales Victoria Ese conjunto principalmente participa por la devoción de la Virgen de la Candelaria Cuya fe Llega a muchos pueblos del Perú Es así que realiza su presentación En este gran curso de la amistad bustamantina Ellos realizan iguales funciones En Coyasullos, en la ciudad de Cusco En el mes de junio El 15 de agosto en el curso de la amistad Y el 3 de noviembre en la ciudad de Puno La filial en la ciudad de Arequipa fue fundada Un 15 de marzo del año 2015 Desde entonces participan ya 5 años consecutivos En este saludo a nuestro distrito de Bustamante y Rivero La belleza incomparable de Victoria El actual presidente Es del CPC Rando Edwin Rodríguez Molina Y la coordinadora en la ciudad de Arequipa La CPC Y Rodríguez Romana Y Rodríguez Пол A corales de victoria, siendo acompañados de la gran banda, Proger, a ellos al señor Pablo Uribe, gracias, banda espectacular, Proger, presente el día de hoy. A corales de victoria, siendo acompañados de la gran banda, Proger, presente el día de hoy. A corales de victoria, Proger, presente el día de hoy. Proger, presente el día de hoy. Ay, 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 y ahora se hace presente el bloque de pitones. Ay, 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 qué bonito que sacó eso. Esta belleza arequipeña, maestro, belleza arequipeña. El bloque de pitones arequipeña. El bloque de pitones arequipeña. Oiga, llegó otra acá. ¡Fuerza! 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 El bloque de pitones arequipeña. ¡Fuerza! 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 2, en la cancha de todos de Characato, ahí estaremos festejando y dando fin a nuestras actividades el día domingo 2, en las grandes tradicionales peleas de toros de Arequipa, allá en Characato el día domingo 2, juega y sigue este arte de glamour. Ya se hace presente y llegando a saludar a nuestro distrito de Gustamante y Ribero, de estos 24 años, nuestros amigos de la Asociación Camorales, Oscar, filial Arequipa. 24 años que cumple la comuna de Gustamante y Ribero, feliz aniversario te desea tu amigo, el doctor Pablo Randán Andrade. Hoy de vestimos de fiesta glamour, la avenida de Estados Unidos se va a viajar y se ha vestido hoy día dentro de este marco de felicidad, alegría, donde las leñezuelas, el traje y la danza se hace presente al saludar a nuestro distrito en este 24 aniversario. Oiga, como no mencionar a los camorales, Oscar, filial Arequipa, en la vida, compañeros, de fantásticos, invocables de Arequipa, la asociación cultural, folclórica, Caparela de Huáscar, que es una institución nacida bajo el calor humano de un grupo de amigos que aunaron esfuerzos para agradecer esta presencia musical y taxística. Con nosotros, los amigos, Camorales Huáscar, de Puno, filial Arequipa, institución que año tras año se prohíba el esfuerzo y conjunción de voluntades con el afán de contribuir en la búsqueda, recuperación y revaloración de nuestra identidad latina. Y como tal, esta institución cuenta con presionería jurídica. Camorales Huáscar, Puno, filial Arequipa, como un dada, una tarde del 14 de febrero del año 82, gracias a la iniciativa y el espíritu folclorista que me guía de ese entonces en las personas del señor Salvador Mamadi, Osvaldo Iberos, Máximo Iberos y Gerardo Iberos, con el símbolo y su gerente nombre, Camorales de la Tuntuna del barrio Huáscar. Fue aquel día memorable de un 14 de febrero de dicha institución albergada en la casa de Huelmerado, el señor Juan Mamadi Santullo y la señora Juan Agustinza. Fecha en que nace esta nueva asociación con destino triunfador, porque desde el año de su votación salió campeón en su serie y en los 36 años de vida cultural cuenta con 18 campeonatos y un voto en su título de campeón de campeones que se cobró en el año 84. Camorales Huáscar Puno, filial Arequipa, presente el día de hoy. Los Camorales Huáscar, filial Arequipa, campeón de campeones en el año 84 de aquella gran festividad de la Virgen de la Candelaria del Mundo. Cada 12 de febrero ellos se hacen presentes en esta festividad. Y hace grande esta gran fiesta. ¡Feliz libertario! ¡José Luis Bustamante Rivero! ¡Feliz libertario! 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 ¡Gracias! Presente es el amor donde la lentejuela y el arte se hace cultura y baile. Nuestras amigas de Miento del Sur, Pilara de Quimpa de los amigos caporales, Oscar presente el día de hoy Y desde acabo la belleza de María Alejandra Solís, mismo auctor 2019, presente el día de hoy la belleza arequipeña. En este saludo, María Alejandra Solís, presente con nosotros en este bonito grupo de Viento del Sur, Caporal del Huáscar, Pundo Arequipa. La belleza arequipeña se hace presente aquí, ellos acompañados de esta gran banda. ¡Fanáticos intocables presentes el día de hoy! ¡Fanáticos intocables presentes el día de hoy! ¡Fanáticos intocables presentes el día de hoy! Y seguimos Acá llegan Los hombres de Pacha de Arequipa Esto es chicos, Tientos del Sur Finale de Arequipa presente el día de hoy Como les dije, ¡Fuerza! 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 Hoy les doy la palma del público gustamantino Y sigue nuestro amigo del viento del Sur Oiga, ¡qué bonito! La presencia del arte, de la danza Del arte Este saludo a nuestros 24 años Que cumple nuestra comuna de Bustamante de Rivero Oiga, y acá llegan El chica Y capoele en Huáscar Miguel Arequipa La belleza arequipeña presente el día de hoy Ya más de 7 horas que llevan los socorros El agradecimiento a Telemundo A los amigos de HBA Noticias Los amigos de Capoele en Huáscar Finale de Arequipa Presentes el día de hoy 24 años Ruedenoso saludo de parte de nuestro señor alcalde Doctor Paul Rendón Andrade Cuerpo de regidores ¡Feliz aniversario! ¡Voy, vaya! ¡Que no vaya, está porque está aburrido!